Hola, muy buenas a todos. En este video vamos a hacer las comparaciones entre la clasificación del ranking FIFA y la clasificación utilizando el sistema ELO. Pero antes de comenzar con el video, vamos a explicar qué es el sistema ELO. El sistema ELO es un método matemático basado en cálculo estadístico para calcular la habilidad relativa de los jugadores de disciplinas como el ajedrez. Para hacer esa comparación vamos a tener en cuenta el sistema del próximo mundial. La FIFA de momento no ha hecho oficial que el cual será el sistema de juego para el mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Algunos dicen que serán 16 grupos de 3, otros dicen que serán 12 grupos de 4. Entonces, para abarcar cualquiera de los dos formatos, voy a meter a las primeras 16 selecciones de cada clasificación. En el puesto número 16 estaría Uruguay con 1,627 puntos. Estamos hablando de la clasificación del ranking FIFA. En el puesto número 15 estaría México con 1,635 puntos. En el puesto número 14 está Alemania con 1,646. En el puesto número 13 está Estados Unidos con 1,652. Posición número 12 está Suiza con 1,655. La posición número 11 y revelación del torneo de Qatar 2022 fue Marruecos con 1,672. Posición número 10 está España con 1,692. En la posición número 9 está Portugal con 1,702 puntos. En el puesto número 8 está una selección que no clasificó al mundial de Qatar y es Italia con 1,723 puntos. Croacia está en la posición número 7 con 1,727 puntos. El puesto número 6 es para Países Bajos con 1,740 puntos. Como lo están viendo en la tabla, la quinta posición es para Inglaterra con 1,774 puntos. El puesto número 4 es para Bélgica con 1,781 puntos. Puesto número 3 es para Francia con 1,823 puntos. El segundo lugar y para algunos una injusticia más que todos para los argentinos porque como han sido campeones de todo, creen que deberían estar en el primer lugar. Pero la FIFA las ubica en el segundo lugar con 1,838 puntos. Y la medalla de oro de esa clasificación FIFA es para Brasil con 1,840 puntos. Listo, ahí están los 16 clasificados del ranking FIFA, las 16 primeras selecciones del mundo. Vamos a darles ahora las selecciones del ranking llevado por medios del sistema ELO. La posición número 16 es Marrueco con 1,867 puntos. Posición número 15 es para Suiza con 1,879 puntos. Puesto número 14 es para Dinamarca con 1,883 puntos. Uruguay ocupa la posición número 13 con 1,905 puntos. Aquí la primera novedad. El puesto número 12 por medio del sistema ELO es para Colombia con 1,916 puntos. El puesto número 11 es para Bélgica con 1,948 puntos. Croacia ya comienza con el top 10 de este ranking con 1,951 puntos. Alemania ocupa la posición número 9 con 1,956 puntos. Inglaterra ocupa la posición número 8 con 1,967 puntos. Italia está en el puesto número 7 con 1,974 puntos. España ocupa la posición número 6 con 1,996 puntos. Y como lo están viendo en pantalla la quinta posición es para Portugal con 1,999 puntos. La cuarta posición es para Holanda con 2,073 puntos. El top 3 de este ranking lo comienza nuevamente Francia con 2,082 puntos en el cual no habría ninguna modificación del seleccionado francés. Por medio del ranking FIFA, por medio del sistema ELO ocupa la tercera posición a nivel mundial. Y aquí ya se nota la diferencia. Brasil no ocupa el primer lugar sino el segundo con 2,134 puntos. Y la mejor selección del mundo, la mejor clasificada a día de hoy, a día que se saca este video, es Argentina con 2,143 puntos. Como bonus track les voy a decir cuáles fueron las selecciones más perjudicadas y cuáles han sido las más beneficiadas. De entre las más perjudicadas están Estados Unidos, México y Bélgica. En donde Estados Unidos pierde 10 puestos y de la posición número 13 pasa a la posición número 23. México, de la posición número 15 pasa a la posición número 24 y pierde 9 puestos. Y Bélgica, de la posición número 4 pasa a la posición número 11. Por el otro lado, las selecciones más beneficiadas fueron Colombia, que ocupaba la casilla 17 y se coloca hasta la posición número 12 subiendo 5 puestos. Los mismos 5 puestos que sube Alemania, que está en la posición número 14 y sube hasta la 9. España, ocupaba la posición número 10 y con este ranking, él lo subió hasta la posición número 6. Lo mismo que Portugal, en el que sube 4 posiciones y de la novena posición pasa a ser parte de las 5 mejores selecciones por medio del sistema L.O. Otra selección beneficiada es Dinamarca, que está en el puesto 18 y pasa a ser cabeza de series ubicado en la posición número 14. Y luego de ver los dos sistemas de clasificación, dime cuál te gustó más y cuál hace más justicia. Es el ranking FIFA actualmente, el ranking L.O. Eso es todo por hoy y hasta la próxima, que tengan un feliz día.